Mirando las fotos de sus viejos años, se mojan mis ojos Curiosidades y más presenta Cristian Nodal con mucho dolor y sentimiento canta acá entre nos Hace ya unas semanas que el cantante Cristian Nodal dio la noticia con un comunicado que publicó en sus historias de Instagram donde anunciaba que había terminado su compromiso con Belinda Con su rompimiento con su ex prometida Belinda Cristian Nodal donde se presenta causa gran sensación Y por esta polémica Cristian Nodal roba cámara a donde quiera que va En Premio Los Nuestros no ha sido la excepción para el popular cantante de temas como Botella tras botella y ya no somos ni seremos Y es que Nodal acaparó los reflectores al cantar acá entre nos Tema que hizo famoso Don Vicente Fernández y parte de la letra dice Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y fue precisamente esta parte de la canción que Cristian Nodal publicó en sus historias de Instagram Y es que el cantante Cristian Nodal cantó con gran sentimiento esta canción que hiciera famosa Don Chente Pero con su reciente rompimiento con su amada Beli Muchos fans han comentado que se la dedicó a ella Y es que como muchos sabemos ninguno de los dos cantantes ha dicho el verdadero motivo de su ruptura Y todo en suposiciones, unos comentan que solo es una estrategia publicitaria más para lanzar sus temas musicales y que más adelante regresarán Y es que en estos premios se rindió un tributo al fallecido cantante mexicano Don Vicente Fernández Con artistas como Ángel Aguilar, Grupo Firme y Camilo Cristian Nodal tuvo una noche perfecta pues además ganó el premio a mejor artista del género regional mexicano Debido al éxito del que ha gozado en el último año Desde luego no faltaron los comentarios en redes alusivos a su reciente ruptura con Belinda A quien muchos aseguran ha dedicado su último hit musical Ya no somos ni seremos Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos Y es que Belinda también le respondió con una canción Mentiras cabrón Que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre va a estar triste ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Cristian Nodal le dedicó acá entre nos a su ex Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video